Es la que toma dos, dos, toma dos de círculo de amor. Amor se llama. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué sabe la letra? ¿Cómo haces eso? Porque sigue la batalla, porque sigue la batalla, porque sigue la batalla y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero. Y antes de morir me quiero decir que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. te quiero que listos ojos que me bicharan como relumbran cuando me ven son negros negros como la noche y tan serenos como mi fe esos ojitos son mi esperanza no me los quites nunca señor no me los quites Diosito santo porque sin ellos muero de amor lo que fue no me los quites Para decirte que te quiero, que te quiero, que te quiero Que te quiero y que sin ti me desespero Sigue la matada, no, porque sigue la matada No, porque sigue la matada, no, porque sigue la matada No, yo te estoy esperando Para decirte que te quiero, que te quiero, que te quiero Que te quiero y que sin ti me desespero ¿Qué es eso? ¿La vez pasada cuando cantamos, Luis? ¿Una del bandero? ¡A un huevo! Ya me aprendí el círculo de dos Baila, pero esto es mejor que me voy a salir con los cabos